Como presidente de la Comisión de Demografía del Senado tuve el privilegio de recorrer buena parte de la España vacía, de la España vaciada. Soria, Cuenca, la Sierra de Guadalajara, Teruel. En esa España he descubierto dos cosas. Primero, que no hay resignación, que hay ganas de luchar, que hay ganas de futuro, que hay ganas de conseguir una España mejor entre todos. En segundo lugar, he encontrado también un poco de escepticismo. Un poco de escepticismo, si me permitís, con los discursos bonitos, pero que tienen algo de vacío, que les falta algo más. Ahora estamos en campaña electoral, casi en campaña electoral. Este tema se ha puesto en la agenda política. Es bueno que haga su propuesta. Se ha puesto en la agenda. Habrá muchas propuestas y habrá muchas visitas. Quienes siempre hemos estado ahí, que son los alcaldes, los concejales del Partido Popular, que luchan todos los días por su pueblo, que defienden todos los días los intereses del mundo rural, tenemos un gran proyecto. El proyecto es convertir esa España, que hoy está vaciada, en una España de oportunidades. Creo que hay futuro, creo que tenemos las medidas concretas necesarias para llevarlas a cabo y conseguir convertir a esa España vacía en la España las oportunidades.